Y la vida va Y es igual que ayer Y de nuevo el sol volver a alumbrar Pero tú no estás Me dirán qué tal Yo diré muy bien Todo está muy bien Todo sigue igual Y la vida va Y la vida va Y en la calle gris Un poeta va Repitiendo versos de eternidad Todo está muy bien Todo sigue igual Solamente yo me quedé sin ti Y la vida va No sé quién contó No me acuerdo qué Pero me reí Y al buscar tu risa No la encontré Yo no sé por qué Me sentí tan mal Me sentí tan mal Es mejor por ti Si tú estás aquí Todo sigue igual Y la vida va Y la vida va Y en su ronda al fin Yo volví Yo volví a salir Tuve que elegir Y elegí Y vivir Me compré un amor Era de ocasión Era de ocasión Era de ocasión Y volví a reír Y volví a cantar Y la vida va Pero hacerse de mí Pero hacerse de mí Con tu amor feliz Y no pude más Y me fui a llorar A llorar por mí El alcohol tal vez Pues por lo demás Todo está muy bien Todo sigue igual Y la vida va Todo sigue igual Todo está muy bien Todo sigue igual Y la vida va La, 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 la... La, 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 la...